Fue una denuncia ciudadana que estaban personas bacheando una calle aquí en el municipio de Playa de Rosarito, nosotros acudimos a tender la queja por más que nada para salvaguardar a la persona que estaba bacheando, porque un ciudadano se quejó que casi se le atravesaba cuando él iba en su vehículo, y pues eso se debe hacer con planeación para hacer ese tipo de bacheos, para evitar el caos vial, todo eso, el tránsito, y pues eso no le corresponde a él. Un permiso exacto, aquí de obras públicas municipales para poder realizar ese tipo de... Sí, claro que sí, de hecho pueden ser turnados con el juez calificador, porque ahí se hacen un caos vial terrible, y como pueden ver, viernes, sábado y domingo, y es cuando hay más turismo aquí en Playa de Rosarito y pueden hacer el caos vial. En la playa, tuvimos mucho, mucho trabajo aquí en la playa, en la zona federal, hubo sanciones, hubo varios vendedores llamados golondrinos, que les llaman, hicimos varias sanciones de comisos de mercancía, gente que venía de Algodones, de San Luis Río Colorado, de Ensenada, y de Hermosillo, que no contaban con el permiso, y querían ingresar a la playa de Rosarito, bueno ingresaron, y los sorprendimos, y fueron sancionados. Fuimos, fueron como unas 15 a 14 sanciones. No, sí se les regresan cuando ellos vengan y cubran su infracción. La mercancía se queda en garantía simplemente, por no contar con permiso, ni federal ni municipal, ingresar a la playa, zona federal. Vamos a estar en operativos masivos, no vamos a bajar la guardia, y primero que nada, pues darle aquí al comercio local, todo el apoyo al 100%, que hemos estado trabajando con vendedores ambulantes, semifijos de comercios, todo el apoyo, brindarles al comercio local.